El día de los padres, felicidades a los compañeros, al público que está acá, a los que son padres, a ustedes que nos están viendo. Un beso, nuestras bendiciones. Mi papá que cocina espectacular. Sí, papi cocina una cosa que, bueno, en verdad hace arroz con salchicha, pero oye, le queda brutal. Le queda brutal. El año pasado hizo, para variar, salchicha con arroz y lo combinamos con ketchup. Bien bueno, disfrutamos. Ahora, mire, si usted va a comer con su padre en su casa y él va a hacer barbecue, no lo deje solo. Porque a veces uno termina haciendo barbecue, tres horas, todo el mundo cogiendo aire y tú con los mosquitos afuera, solo haciendo barbecue. Acompañe a su papá. Ahora, quiero preguntarle aquí a parte del público, que es un padre, que no quieres que te regalen. Vamos a ver, aquí a mi izquierda, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Ángel, ¿cómo está usted? Adiós, acá. Espera, tú no eres ángel, ángel es el otro. Ponchame acá el otro. Este es ángel. El otro, ¿quién tú eres? Jesús Manuel. Jesús, se le nota por la mascarilla. Este es Jesús Manuel, el que poncharon. Este es ángel. Ángel, bienvenido, ¿dónde vienes? Vengo de Colorado, soy de Ponce. ¿De verdad? Sí. Wow, qué viaje. ¿De Colorado? Viajecito, sí. Oye, ven acá, que está chévere. ¿Viniste a pasar acá la Semana de los Padres? Vine a visitar a mi abuela. ¿A tu abuelo? Sí. ¿Cuánto te salió el pasaje? Uf, fíjate, no salió tan caro como en otras veces, salió como unos 300 dólares por pasaje. Ah, pues ya, pues han subido, han subido, por eso estaba a 15 pesos ayer, yo no sé cuánto te compraste. Estamos hablando de venir de la mitad de la nación, se os sale un poquito más caro. Se os sale un poquito más caro, a unos 50 pesos, más o menos. Pero están así, están subiendo. Bueno, ¿tú eres padre? Soy padre, sí, tengo dos niños. Ah, ¿cómo se llaman? Destiny Germans. Ok, un abrazo para ellos, bendiciones. ¿Qué no quieres que te regalen? Mira, no quiero. Mira, Raymond, viniendo de mi esposa, lo menos que quiero que me regale son herramientas. ¿Que no o que sí? Que no. ¿Que no te regale herramientas? No. ¿Pero ella está aquí? Sí, está ahí, mírala. Pero ven acá, que ella, ¿tú siempre le regalas herramientas? ¿Por qué? Bueno, no, no siempre me regala herramientas, pero cuando me las regala, son intencionadas. Exacto. Ah, cámbiame el abanico, cámbiame esto. Exacto. ¿Y qué te gustaría que te regalaran? No, no, mira, el peor regalo que me regalas fueron estas taquillas para venir a ver el show en vivo, la verdad que sí. Ave María, bueno. Mi bendición. Espera, puñito, puñito. Puñito, puñito. Qué bueno, mano, un placer, gracias por estar aquí. Gracias, Raymond. Espero que disfrutes un montón. Por favor, no herramientas. Y acá tengo... Ah, Jesús Manuel. Jesús Manuel, ok. ¿Eres padre? Sí, soy padre. Ok, ¿cuántos hijos? Tengo uno. Uno. Está bien, porque uno lo carga uno, dos lo carga papá y mamá, y el tercero quién lo carga, ¿verdad? Siempre anda por ahí. ¿Qué no quieres que te regalen? Por favor, no me traigan más medias. ¿Tienes paquetes de medias? Tengo un clóset lleno de eso, mira, anual y anual. ¿Y tu esposa está acá? No, gracias a Dios, no. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Pero será por el comentario de las medias. Por las medias, claro. Ok, está bien, pues. No te voy a preguntar. Ok. Unos maoncitos, porque mira cómo tienen estos pobres maones. Bien, mano. Muchas felicidades para ti. Acá tengo... Gracias. Jason. Jason, cuéntame. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Sí. Y, ok. Casado, obviamente. No, divorciado, soltero, con dos niños. Ok. Te van a regalar tus hijos, ¿verdad? Bueno, son muy chiquitos, pero ojalá hay que por lo menos una llamadita. Ok, eso es bueno. Ahora, ¿quién no quieres que te regalen? Lo que sea, peinilla, gel, este... Cosas de eso, cosas en esa área. ¿Por qué será, ah? ¿Por qué será? Yo tengo un amigo aquí que también no quiere que le regalen eso. Tengo un pajabuelito. Bueno, bendiciones. Muchas cosas buenas del Día de los Padres. Acá tengo... Buenas noches, Oscar Rodríguez. ¿De dónde, Oscar? De Toa Baja. De Toa Baja, ok. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos. ¿Quién no quiere que te regalen? Ni corbata, ni calzoncillo. Oye, calzoncillo está chévere de vez en cuando, ¿verdad? ¿Y por qué tiene...? La única que está autorizada de regalarme corbata y calzoncillo es aquella dama que está ahí. ¿Quién? ¿A quién está quién? Mi esposa. Ah, a Clara, a Clara. Ah, a Clara. Pues dice, ni corbata ni ni calzoncillo. La única es la que está aquí. Que yo espero que no sea otra la que te diga a regalar el calzoncillo. ¿Sí? Que ella misma, ni calzoncillo, ni corbata, o ella es la única con...? Ella es la única autorizada. Ok, ya está bien. Ok. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Ok. ¿Qué ustedes creen si nos vamos con la comedia? Y dejamos esto tranquilo, no seamos más preguntas, ¿verdad? Lo dejamos ahí, ¿verdad? Yo me enrede ahí. Vámonos con la comedia. Bienvenido a Gato Encerrado, como de costumbre quiero compartir este mensaje con todos ustedes y gracias por estar aquí. Dice así. Annie, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Estás bien? Annie, ¿estás bien? Un mensaje de un tal Michael Jackson. Yeah, no. Michael Jackson. Yeah, yeah, oh. Yeah. 500 dólares de multa por hacer esa chapucería que acaba de hacer aquí. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar, pero vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Queríamos salir y estar en familia. Sí, estas vacaciones fueron un desastre, doctora. Qué mejor que una aventura en el verano. Y nos fuimos de camping. ¡Déjame! ¡Campo Encerrado! Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Qué linda familia, ¿eh? Felicidades. Vale, bueno, vamos a ver. Díganme su nombre, por favor, y explíqueme de qué trata el caso. Dile que nosotros somos de una familia prominente y que yo no voy a aguantar nada de esto. Sí, un saludo, doctora. Hola, mi mamá me mandó a decirle que nosotros somos de una familia prominente. ¿Preminente? Prominente. Prominente. Somos de la familia Z. Mi nombre es Ala. Ala Z. Y nosotras estamos aquí porque vinimos a demandar a ese señor que está ahí. Es mi papá. ¿Ale, tu papá? Sí. Y nosotras vinimos a demandar a mi papá y a ese muchacho que está ahí. Es mi hermano. Saluda, papita. ¿Está tu hermano? Es mi hermano. Y nosotras, mi mamá y yo, lo vinimos a demandarlos a ellos porque ellos nos mintieron y nos llevaron a las peores vacaciones de nuestras vidas. Ok, wow. Con el permiso, para que pueda continuar necesito el nombre de usted. ¿Cuál es su nombre? El nombre de su madre para que quede rico. Dile que yo no voy a hablar con ella hasta que ella no resuelva este caso porque ella supuestamente es la doctora y para mí lo único que es, es una cafre. Mírala el eyeliner que tiene puesto. Ok, le digo, mami, le digo, le digo, mi mamá dice que... No, 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 no. Ya yo, ya yo, ya yo la escuché. No, ya, te escucho. No seamos, no seamos, moronas conmigo. ¿Ah? Que la morona es ella, la que está ahí. Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Quédate calladita. Calladita te voy a poner, te calladita con estos 250 dólares de multa que son para ti. Tenemos dinero, podemos pagar eso y mucho más. 500 dólares de multa pagaderos. Eso para mí es. 1,500 dólares de multa. Eso para mí es un café. 450 mil dólares de multa. Mami, papi, dile que para que no quiero el prestecho. Mami. Es más. No. Por ser tan altanera y malcria, 150 dólares de multa a cada persona del público. No se preocupe. O sea, que le cojan hoy a usted, por culpa de usted, por culpa de usted, por culpa de usted. Pues no pagarnos. Usted tiene... No, no es cash. Cállese, ya. O sea. Tiene dinero. Por favor, ustedes tienen algo que decirme. Muy buenas noches, doctora, en esta maravillosa noche, en este maravilloso programa. Gracias. Tampoco se dan beojo. Gracias por el privilegio de tenernos aquí en el programa. Yo, mi nombre es Lucas, Lucas Zeta, y soy el papá de esta maravillosa y fantástica familia. Y yo lo que quería era que compartiéramos juntos, en familia. Y bueno, qué mejor lugar para compartir juntos que irnos de camping, que al final era lo que quería el nene. Bueno, papito, háblale a la doctora. Háblale a la doctora de lo que tú querías, papito. Yo quería irme de aventura por el bosque, en el bosque más oscuro, en las penumbras más oscuras del bosque que pueda encontrar. Y dejarme llevar por los pajaritos. Y después poder pescar yo mismo y cazar yo mismo y coger los pescaditos y escamarlos. No, no, papito, papito, papito. Lo que pasa es que es adolescente y está pasando por esa etapa oscura. Acuérdate que con los animalitos no se juega con cuchilla, ¿ok? No se juega con cuchilla. Quiero ser como un explorador y coger dos palos para hacer fuego y hacer mucha fricción. Y que el fuego se expanda y se expanda. Y el humo consuma todo el posible. Y no, papito, no. Claro, doctora, ¿qué vas a hacer tú? Si tú ni limpias tu cuarto, vas a sobrevivir a los Tom Hanks en Casa Wey. Ay, mira, por favor, cállate, por favor. No, no, Manolito, ¿qué te ha dicho papá? Que no moleste a mi hermana aunque hable empujado. Exacto. Y no le gritas a tu hermana. Tú tienes que ser un buen hermano. Bueno, doctora, en definitiva, lo que queríamos es pasar un tiempo juntos y, bueno, y estar, tú sabes, sin estrés, en el bosque. Doctora, con el permiso. Ay, no, 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 no. Ahora te callas la boca y tú vas a hablar cuando a mí me dé la gana. Y ahora mismo no tengo ganas. Me está dando ganita ahora, pero no me puedo aguantar. Están dando un poquito más de ganas, pero cuando yo diga, entonces vas a hablar. ¿Ya puedes hablar? Tranquila, mamita, ¿víeis? Bien, doctora, primero que todo, si mi marido lo que quería era bajar el estrés, no podemos haber ido a un hotel cinco estrellas como el que estoy acostumbrada, porque al final lo que es importante es que yo tenga a lo mejor siempre y mis hijos también. De hecho, si lo que interesaba era irse de camping, ¿por qué irnos al piso en un bosque donde cualquier animalito podía pasar? No, mejor vámonos de camping en un Airbnb de los más caros que existan porque mis hijos y yo nos merecemos lo mejor porque nosotros somos la familia Z. Y mi nombre, doctora, mi nombre, doctora, es Emma, Emma Z. No, mi amor, no, mi amor, lo importante no es el lugar, doctora, lo importante es la experiencia y que estemos en familia. La pasamos tan bien. Cuéntale, nene, cuéntale. Se les nota. Ay, sí, cómo no, por favor. Mira, a ti se te olvidó hasta el repelente. ¿Y qué pasó con los mosquitos? Nos picaron y nos dejaron machucados. Nos chuparon la sangre como dracua. Permiso, Manolo, que estoy hablando y cuando mamá hablo está en silencio. Segundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no leyeron las instrucciones de la caseta de camping? ¿Y qué pasó? Que con el diluvio que cayó toda la semana se nos inundó la caseta. ¿Y qué pasó? Que dormimos inundados. Y yo no estoy acostumbrado para eso. Fue bien divertido, doctora, bien divertido. Todo bien divertido, ¿verdad? Todo bien divertido porque había agua por todas partes y nosotros tirándonos en el agua como si fuese un slip-slide. Y la verdad que sí, esto es muy gracioso. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. Y yo estaba trabajando juntos porque él hizo unos hoyos bien profundos en la tierra, en el campo, con unas trampas para que la gente se cayera. Mamita, ya. Y yo era malévolo. Doctora, y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo fue el camino de ida y vuelta. Ese camino de ida y vuelta fue horrible porque esto al niño lo único que hacía era preguntar... ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! O si no... ¡Quiero ir al baño! ¡Quiero ir al baño! ¡Quiero ir al baño! Lo peor de todo fue las tres horas que ellos pasaron cantando una canción insoportable que a mí me obligaban a cantar en las Girl Scouts. ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Y el padre se lo diga! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Ok! ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Sal de ahí! ¡Ay! Papito, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 24 años. ¡Qué bien! ¡24 para 11! ¡Sí, sí, sí! ¡El él viene de casa, doctora! ¡Qué bien, qué bien! Doctora, quiero decirle algo más en mi defensa. ¿Y esto no quería hablar? ¿Permiso? ¿Permiso? Oye, te metiste de lleno en el caso, se te fue hasta el personaje. Acuérdate que tú eres americano. Doctora, es sencillo. Yo soy una chica citadina. Yo soy citadina. ¿Usted qué? Yo soy citadina. ¡Ay, yo soy Aries! No, 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 no. ¡Qué inculta, caramba! Citadina de la ciudad. De la ciudad. Y casi, por poco, nos perdemos en el yunque. ¿Qué no puedo tolerar eso, doctora? No, no, nos perdimos porque yo sabía, porque yo estudié las estrellas y las cosas que se estrellan y cosas así. Y vi el noreste y el sureste y vi hasta donde soplaba el viento y salimos del bosque. El nene tiene su brújula, doctora. Una brújula bien bonita. ¿Y soplando fue que te diste cuenta? ¿Fue lo sopló? Sí, sí, sopló. Pues soplate esta multa que tengo de 500 dólares. Voy a traer a una experta. Perfecto. Una experta, necesito la opinión de una cacapúa. Quiero que una experta... Bueno, hoy viene de Cacatúa del zoológico de Mayagüez. Cumbaya, peace and love, namasté. Bueno, adelante. ¿Usted estaba pendiente del caso? Estaba muy pendiente del caso, doctora, muy pendiente. Y este es un caso de meyeritis a donde el noqueritis y o... ¿Qué rayo yo hago aquí? O también pudiera ser un caso, escuche bien, de Cacetatus noqueratus y o... Que se me cae el sombrero. Podría ser un caso de Lleva Bogotá ahora mismo. Como diría ese gran teórico, Maslow. Ay, me encanta. ¿Le encanta? Yo siempre lo ponía en el palito y el Maslow lo ponía que se quemara el borde. Y por dentro quedaba bien blandito. Bien rico. El Maslow. Doctora, no, doctora, no, no. En Paragan, cuando lleva 24 en Paragan. Doctora, está quedando fea, doctora. Dije, Maslow, el creador de la pirámide de las necesidades. Ay, sí. Yo la subí. No hay problema. Malo en bajar las pirámides. Doctora, no las pirámides egipcias, ni mayas, ni incas. Las pirámides de las necesidades humanas. ¿De la alimentación? No. De otras necesidades, incluyendo esa también. La pirámide para ir al baño. Doctora. Lo hablamos después con unas copas. Porque me está quedando fea. Y usted me conoce este tema muy bien. Continúa. Ay, doctora. Yo lo que puedo sugerir en este caso, antes que nada, no es... ¿Dónde son las vacaciones? Si no... ¿Cómo? ¿Cómo son las vacaciones? ¿Usted me entiende? Yo lo que sugiero es que pongamos a esta gente ahí... A que demuestren, se aprendieran lo que es unión familiar. Me gusta eso. A mí también. Me gusta eso. Me encanta. ¿Y cómo se podría hacer y cómo hay allá esta conclusión? Usted sabe, doctora, que yo tengo estudios en psicología. Ay, pero... Sociología. Campamentología. Casetología. Hotelería. Familiaurología. Yo, tía, sandía, sutil, a mí en conclusión. Sí, saltamontes. Hoy sí, hay que medicarlos. Doctora Isabel Mosa. Hablando de saltamontes. Ahí en el bosque hay muchos. Por eso es que me llevo bien con ellos, porque a mí me encanta la selva y la cosa. Me voy, que voy a hacer fogática. A mí me está que donde ella acampó había esa mata y se la fumó. Vamos a hacer lo que ella dijo, una demostración para ver, vamos a pasar. Producido ha montado un campamento aquí completo. Me pasamos, doctora. ¿Cómo no? Adelante. Vamos a pasar inmediatamente. Gracias, yo bajo sola, gracias. Muy amable. ¡Wow! ¡Qué caballeroso! Vamos a armar la casetita. Bueno, yo quiero saber si ustedes por fin aprendieron a lo que es armar una caseta. Yo no quiero hacer esto. Sí, no, vamos a hacerlo. Toma el palito. Yo soy como los jabalí. No quiero. Un depredador peligroso. Manolito. Manolito, ven, mi cielo. Papito. Yo, moquita. Soy predator, tengo la saliva de ácido. Yo solo lo miro. Toma el palito. ¿Cómo estamos viendo? ¿Le estamos moviendo? ¿Le vamos a...? A ver si ustedes aprendieron de verdad. Toma el palito tú también, mi amor. Ay, no quiero hacer esto. Y entonces... Mamita, tranquila. Y ahora... Tenemos que el... Él no sabe. Tenemos que... ¡Wow! Son buenos. ¡Embiste! ¡Embiste! Ok. Doctora, él no sabe ni taladrar. Va a saber montar una caseta de campaña. ¡No, mami! Cuidado, doctora, que estás moviendo el fuego. Sí, exacto. Cuidado que no se queme. Vamos, miren, yo les voy a demostrar... Esto es difícil, usted no va a poder hacerlo. Les voy a demostrar... Yo fui una chica scout. Ah, yo también. Les voy a demostrar cómo es que se prepara una caseta en solo unos minutos. Y es muy sencillo el caso. ¿Te viene? ¿Qué destreza? Lo está haciendo bien. Ah, ah, sí. ¿Pero dónde está el cociajo? Ajá, ajá. Lo encontré. Entonces, para que vean, presten atención porque si no, nunca van a aprender, ¿entienden? ¿Qué hacen? Lo importante es que duerman aquí, que descansen, es como el Le Pen va. Ahí está. Bueno. Aquí tienen televisor para que se vean. Papito, 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 tienes que mirar para arriba para que puedas ver las estrellas. Ahora sí. Papá, yo quiero un malvavisco y poder quemarlo y que se ponga caliente y que se queme también. Ya bien, ya, papito, ya. Ya bien, ya, papito, ya. Miren, ya. Al fin y al cabo les voy a decir algo. Lo importante es que la familia la pase unida y la pasen bien. Una familia linda no necesita cosas materiales para ser felices. Una familia unida es una familia feliz. Así que, pásenla feliz y este otro caso resuelto, he dicho, gato encerrado. Gato encerrado.